Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en el sol de justicia y en sus alas traerás calpación. Ministerio Sebeneser presenta, un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Más a vosotros los que edificará su vida. Más a vosotros los que edificará su vida. Para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Yo lo haré, te obedeceré. Es un verdadero gusto, es un verdadero privilegio dirigirme a ustedes por este medio tan precioso. Realmente cuando hablamos de la Palabra del Señor, vemos en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos en los cuales debemos de prepararnos para tener ese encuentro personal con el Señor y luego optar para las bodas del Cordero. Agradezco mucho a nuestro apóstol que nos ha dado la oportunidad y tiene la diferencia de que podamos nosotros platicar y compartir también acerca de la Palabra del Señor, pensamientos hermosos que vienen a edificar nuestra vida. Mientras estaba viendo una de las pláticas de nuestro Padre espiritual, estaba hablando acerca de la prudencia y entonces decidí por un momentito llegar a ver qué es prudencia, cómo podemos ser prudentes y luego me fui al pasaje que vemos por el momento acá en la pantalla. Dice Mateo 25.1, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, cinco de ellas serán insensatas y cinco prudentes. En la preparación que tenemos para el joven señor, miremos qué es lo que dice la palabra novio, la palabra novio es la palabra nunfios, que literalmente dice novio y figurativamente dice esposo, o sea un novio para casarse. Y esta es una figura impresionante, una llamada de atención impresionante para saber si nosotros, mis amados hermanos, somos prudentes o si llega la imprudencia en nuestra vida por medio de la insensatez. Cómo nosotros podemos llegar a un momento dado a dejar de tener algunas actitudes y entonces la Biblia nos marca algunas situaciones. Miremos qué significa la palabra prudencia. La palabra prudencia es del griego 54.29, que es la palabra frónimos, que significa templanza, equilibrio, tener buen juicio, discreción, buena adquisición mental. O sea, en ese momento como que se agrupara en este momento y cosas que van directamente al alma y ahí es donde el señor quiere trabajar con nuestras vidas. Ahora, por el otro lado, la contraposición de esto es la insensatez, porque vemos en el pasaje de San Mateo capítulo 25, que por qué unas llegaron, aunque fueron a buscar aceite y las prudentes tenían aceite, pero unas y entraron a las bodas, aunque también la Biblia dice y viniendo al esposo. Entonces, por qué las otras no llegaron y no las cinco, verdad? Y cinco es un número de gracia. O sea, a todos nos da la oportunidad el señor de poder entrar a las bodas, pero depende de nosotros si logramos hacerlo. Bueno, esta palabra insensatez es la palabra griega 34.74, que es moros. Eso significa necio, aburrido, tupido, insensato, carente de sentido. Y la Biblia dice en el libro de San Mateo 7.26 que la insensatez edificó la casa sobre la arena. Y eso es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado en donde estamos edificando una casa, en donde estamos, cómo estamos edificando un hogar, cómo estamos edificando nuestra vida, cómo estamos edificando todo el entorno que nos, que nos mueve. En el libro de San Mateo, en el capítulo 23 del verso 16 a 23, el señor Jesús le habla fuertemente a los fariseos. Y dice, lo que ellos descuidaron, lo que debieron de haber hecho, sin descuidar lo esencial. Y lo esencial era una palabra con tres letras, dar, sencillamente dar. Entonces, cuando vemos esta situación, bueno, decimos, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? Realmente, si hay prudencia o hay actitudes que no son prudentes. Miremos qué nos dice Proverbios 8.12. Dice, yo, imagínense, la sabiduría, dice. Habito con la prudencia. Esta sabiduría es la palabra chocmá, que nos está hablando a nosotros de capacidades técnicas y de diferentes habilidades. Por eso, en el libro de Éxodo, la Biblia nos dice, en el capítulo 28, que fueron escogidos hombres llenos del Espíritu para que puedan edificar las vestiduras del sacerdote. Entonces, dice, yo, la sabiduría chocmá, habito con la prudencia. He hallado conocimiento, he hallado discreción. Entonces, la prudencia parece ser, mis amados hermanos, que si la Biblia nos dice a nosotros, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, eso nos va a traer una abundancia económica también. Y esto es bien importante porque nosotros debemos, al estar acorde con el Señor, vamos a ser llenos de la sabiduría. Y esto nos va a llevar a que seamos prudentes. La prudencia nos va a llevar al conocimiento. Y entonces vamos a tener una habilidad mental para poder desarrollar las capacidades que Dios ha dado a nuestras vidas. Por eso dice la Biblia ahí en el texto que les estaba hablando anteriormente, Éxodo 28.3. Entonces, y tú hablarás con todos los sabios de corazón. Mire, uno de los requisitos especiales es ser sabio de corazón. Y a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros estudiemos el capítulo número 8 del libro de Proverbios. Anteriormente ya le reveló el Señor a nuestro apóstol todas las doncellas de la sabiduría. Y esta es una de ellas, fueron llenos estos varones que eran sabios de corazón, fueron llenos de sabiduría. ¿Y qué fue lo que les encomendaron a ellos? Hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Esto tenía que tener una importancia relevante. Dios les había dado habilidades. Amados, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos. Pero, ¿en qué lo estamos utilizando? ¿Será que esas habilidades las llevamos para servir en la casa del Señor? ¿Estas habilidades para que sean parte de nuestra ofrenda hacia el Señor? Entonces, eso es sumamente importante. Miremos que nos dice también la Biblia, la Biblia de Jerusalén, segunda edición, en Proverbios 19 a 11. La prudencia del hombre domina su ira y su gloria es dejar pasar una ofensa. ¡Hala! Aquí la Biblia nos dice que prudencia es igual a cordura. Y la cordura dice que es la que disierne y la que entiende. Entonces, esta es dejar pasar la gloria que se menciona en este pasaje es la gloria Tifará. La gloria Tifará es la que le da esplendor a la persona. O sea, cuando una persona domina su ira, ¿cómo podemos dominar nosotros la ira? Hermanos, ¿podemos dominar la ira siendo llenos del Espíritu Santo de Dios? Eso es algo sumamente importante. Debemos de buscar siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios para que vengan los frutos. Uno de los frutos que van a venir como consecuencia de la llenura de esos, hay varios, pero va a ser el dominio propio. Cuando nosotros tenemos dominio propio, entonces vamos a analizar. Dice que esta gloria, cuando alguien logra vencerla y dominar la ira, o sea, entregar el carácter, entregar su carácter al Señor, entonces se va a notar. Y entonces me pongo a pensar, ¿no será que la ira es un enemigo de las vestiduras del cristiano? ¿No será que la ira es una de las cuestiones que pueden arrugar las vestiduras del cristiano? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de presentarnos sin mancha y sin arruga. Entonces, vemos algunos personajes, por ejemplo, Jacob se encendió en ira con Raquel. Eso está en el libro de Génesis 32. Nosotros vemos en Génesis 39, 19, que Potifar se encendió en ira contra José cuando hubo una calumnia. Cuando ella llegó a un momento a seducir a aquel gran mozo, José, llegó a seducirlo y entonces él lo que hizo fue, aunque sea sin ropa, salió huyendo, dice la Escritura, y entonces se libró de no pecar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ella lo acusó, Potifar, que era la persona que había en un momento dado, lo había llevado a su casa, se encendió en ira, ¿verdad? En el libro de números 14, 8, y en el libro de números 11, 8, nos damos cuenta, perdón, que Moisés arde en ira en presencia de Faraón. ¿Por qué Moisés arde en ira en presencia de Faraón? No, porque él esperaba inmediatamente que Faraón le hiciera caso de lo que había llevado, y era un mensaje de parte de Dios. Entonces, nosotros, sencillamente, tenemos que exponer la palabra del Señor, pero no tenemos que airarnos si alguna persona no cumple con lo que está establecido en la palabra del Señor. Eso es bien importante. Sencillamente, la palabra se expone, hemos sido enseñados acerca de eso, no se impone. Entonces, también nosotros vemos en números 14, 8, que dice la Biblia que Dios es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Y fíjense que hay un pasaje bien, bien tremendo en todo eso que encontré, y está en el libro de Proverbios 22, y dice la Biblia, que el que provoca a alguien a ira, peca contra su propia alma. Entonces, hermanos, si alguien ha tenido esta no prudencia, y ha hecho que alguien se enoje, provocándole para que se ponga encendido en ira, o encendida en ira, entonces, está pecando contra su propia alma. Entonces, debemos de ser prudentes. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor acerca de la prudencia? Y es bien interesante este pasaje que está también en el libro de Proverbios 10, 13. Dice la Biblia, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Parece ser que dentro de las parejas de la prudencia está la sabiduría, el entendimiento, y usted va a ver más textos adelante. Dice la Biblia, 10, 13 de Proverbios. En los labios del prudente se halla la sabiduría, para las espaldas del insensato, es la vara. Y ahí me preocupó bastante, bastante este pasaje. Porque yo digo, no sé cómo nos hemos creado nosotros. No sé cómo nos portamos cuando éramos pequeños. Posiblemente algunos tranquilos, y otros fuimos tranquilos, y otros fuimos muy traviesos. Y yo no sé qué es lo que pasó en un momento dado en nuestra casa. Le hago una pregunta así, un poco personal. No sé si quiere contestármela. Le pegaba a su papá o a su mamá antes. Le daba con vara, con cincho, o con chicote de caballo, que le decía uno que era bien enrolladito. ¿Verdad? ¿Cómo nos trataron? ¿Cómo nos portamos? ¿Verdad? Pero realmente los castigos han cambiado tanto. Que ahora hasta corregir a un hijo puede ser motivo de prisión. Entonces, los tiempos han cambiado demasiado. O sea, los tiempos han cambiado demasiado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es corregir a nuestros hijos, instruyéndolo. Y luego que venga la Torah, o sea, la enseñanza. Y el padre debe darle la instrucción a la esposa y la esposa llevarla a los hijos. Para que nosotros podamos tener un hogar integrado. Entonces, ese pasaje me llamó mucho la atención. Pero también me preocupó porque esta es la vara Shevet. La vara que utiliza un pastor. Entonces, yo digo, es importante, mis amados hermanos. Es importante que nosotros nos demos cuenta que algunas veces en los mensajes necesitamos también que hasta nos den una jaladita de orejas. No solamente que nos acucuche, ¿verdad? Que seamos un momento dado. Que el pastor ciertamente en el Salmo, ¿verdad? Que dice el buen pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor y me apacienta. O sea, llevar, apacentar una oveja es tomarlo en sus hombros, ¿verdad? Pero si bien es cierto, eso tiene dos connotaciones importantes, ¿verdad? Porque la vara Shevet es una vara que, si usted recuerda, las enseñanzas tremendas que hemos recibido es que esa vara tiene un callado. Y cuando la ovejita se lleva por un lado, sencillamente le daba vuelta al pastor y la jalaba para que no se fuera a un barranco. Y otra vez a cuidarla. Y de repente, nuevamente, el oficio del pastor. El amor del pastor. Y luego hay un momento dado en que la oveja se va tanto. ¿Por qué? En un estudio por ahí estaba leyendo que decía que la oveja no tiene una vista muy larga, sino que tiene una vista bastante corta. Y entonces, si se vuelve a ir por el mismo lugar, ¿qué era lo que hacía el pastor? Con mucho amor, con mucho cariño. Era darle vuelta al callado, jalarla nuevamente, ponerla en su regazo, tomarle la piernita, y entonces darle un golpecito para que tuviera y su caminar fuera arreglado. Hermanos, necesitamos recibir la instrucción, ciertamente, de nuestro pastor, pero también necesitamos corrección. ¿Por qué necesitamos corrección? Porque si no, nuestro caminar no va a ser arreglado. Mira a Jacobo, le descoyuntaron la pierna, ¿verdad? Y entonces su caminar no volvió a ser el mismo. Y él, cuando es el final de sus días, dice que se pone sobre su bordón y adora, y ahí es uno de los finales de sus días. Algo tan tremendo como recordando que de no haber sido por la misericordia de Dios, por medio de una corrección, su caminar no hubiera sido el mismo. Entonces, en los labios del prudente, sea la sabiduría, y para las espaldas del insensato, es la vara. ¿Cómo nos trataron cuando éramos niños? ¿Nos portamos bien? ¿O hubo necesidad que nos dieran, verdad, chicote? Y entonces, gracias a Dios que en nuestra Guatemala todavía no han entrado leyes tan duras, tan difíciles, pero quiera, Señor, que eso nos ayude para que nosotros podamos corregir nuestra vida, para que veamos y hagamos un alto en el camino y preguntemos por las sendas antiguas, que preguntemos por el Holán, por aquel tiempo fuera de la mente, dice una de las definiciones de esto, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos en este, porque el tiempo está pasando realmente bastante rápido. Dice la Biblia, y ahí fue donde yo me impresioné tanto del amor de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 50, verso número 6, mire, él, le puse yo como título a esto, Jesús llevó en él nuestra insensatez, porque dice el libro de Isaías, capítulo 50, y verso número 6, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y estupos. El Señor Jesucristo, a nosotros nos correspondía que nos golpearan la espalda y que nos dieran con la vara, pero dice la Biblia que él dio su espalda por nosotros. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Él dice en la Biblia que cargó en él el pecado de todos nosotros, no solamente el pecado, sino que nuestras enfermedades. Y aquí está hablando directamente, porque si la lavaras para la espalda del insensato, automáticamente es como que él tomara, te voy a perdonar, voy a perdonar tu insensatez, y entonces voy a poner mi espalda para que tú no seas golpeado. Mire, el amor de Dios es sumamente impresionante, realmente me asombra el amor de Dios, algunas veces no lo podemos comprender, tanta misericordia, por eso hasta que hasta el profeta se enojó cuando le dijeron, Juan, vete, oye, ¿quién fue? Jonás, vete a Nínive, porque, y llévales un mensaje, dentro de 40 días, Nínive va a ser destruido. No, no le importó, no se fue para Nínive, se fue para Tarsis. Tarsis significa, una de las excepciones significa prensa de aceite, ¿verdad? Y prensa de aceite es, usted se ha dado cuenta cómo es el proceso para sacar el aceite, ¿verdad? Envuelven, llega un paño y aprietan y empieza a sacar el aceite, ¿verdad? Entonces Jonás, cuando se fue para Tarsis, ¿verdad? Entonces, le apretaron y le sacaron la unción que había ahí todavía. Algunas veces las pruebas, las pruebas que vienen, las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, están probando nuestras funciones, están probando qué tanto dependemos de Dios, están probando que si verdaderamente hemos hablado de un Dios poderoso, es el momento de poner en práctica esas situaciones. Entonces, sigamos, dice la Biblia, en el libro Proverbios 10, 19, dice la Biblia, en el mucho hablar no falta el pecado, el que frena sus labios es prudente, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla la palabra del Señor, aquí es abstenerse, la palabra es el que frena sus labios es prudente, el que se abstiene y piensa primero. Entonces, frenar, esta palabra frenar es que nos demos cuenta primero y que no hablemos apresuradamente porque podemos caer a un prejuicio. Abstenerse es abstenerse, frenar, son sinónimos en este momento. por eso en el libro de Génesis vemos una cuestión bien interesante y aquí quiero hacer acotación a algo interesante. Abimelech, Dios conocía el corazón de este hombre, de este rey porque la Biblia cuando usted lee más adelante siempre en el libro de Génesis en el capítulo 20 el Señor le dice yo conozco tu corazón yo sé que tú eres una persona bastante, bastante correcta conozco tu integridad pero no toques a Sara es bien tremendo verdad no toques a Sara tienes que abstenerte de tocar a Sara porque ella tiene esposo y luego viene él y le reclama al esposo Abraham y le dice ¿por qué tú no me dijiste eso? es que yo me di cuenta y tuvo un prejuicio pensé que aquí cuando 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 era iban a ver a mi esposa hermosa y luego me iban a matar a mí entonces lo que yo estaba haciendo era salvar mi alma salvar mi vida entonces Abimelech dice la Biblia y esto es lo que me llama sumamente la atención dice la Biblia que cuando él se abstuvo imagínese no solamente de hablar sino que de tocar y poner sus manos en la esposa de Abraham entonces dice la Biblia que vino un milagro se fue la esterilidad de ese lugar de la casa primero de Abimelech y después de la ciudad entonces esto es va sumamente ligado no solamente el hecho de hablar sino tocar cuando alguien está hablando imprudentemente y está haciendo un acto que no debe puede provocar esterilidad sigamos con lo que nos dice la palabra del Señor el tiempo está volando en este momento que tremendo dice la Biblia la sabiduría del prudente está en entender su camino más la necesidad de los necios es engaño proverbios 14.8 y aquí cuando está hablando de camino cuando vamos al original está hablando de un curso de vida y yo me pregunto hacia donde vamos cuáles son las metas a corto a mediano y a largo plazo es que yo sé que el Señor ya viene definitivamente que sí y se están cumpliendo los días y se han cumplido los días de Elías y hemos hablado y nos han enseñado nuestro apóstol auxiliado por los demás apóstoles de todo este término y es sumamente importante pero dice la Biblia que bienaventurado el cristiano ya se lo estoy parafraseando que cuando venga el Señor lo encuentre haciendo así como así ¿verdad? realmente examinando su vida y no solamente examinando su vida sino que sino que llevando también la palabra del Señor a otras personas que lo necesitan entonces si nosotros entendemos el curso de vida hacia donde vamos y los que somos padres de familia hacia donde estamos llevando a nuestra familia es una responsabilidad sumamente grande entonces y esto me me llama la atención y quisiera compartirles un pequeño testimonio hace algún muchos años tuve una experiencia tremenda estábamos me habían enviado para bendecir a una familia y cuando tuvimos la oportunidad de estar en una casa ellos arreglaron su vida delante del Señor trajeron a una persona un abogado y luego firmaron el acta y toda la cosa luego pudimos bendecirles ¿verdad? con la autoridad que nos da la palabra del Señor ¿verdad? y enviados apostólicamente entonces pero yo veía un poco en tranquilidad que era lo que estaba pasando en ese momento en esa casa y me di cuenta que algo estaba sucediendo y llamé a una de las personas de ahí y le dije está alegre está bonito el asunto está precioso pero yo siento que hay algo aquí que no está bien hay algo que en medio de esta situación bonita pues hay una boda están arreglando su vida delante del Señor pero ¿qué es lo que está pasando? y entonces me dijo me dijo una de de las personas a las que le le platiqué hermano es que queríamos posponer esto pero ya lo habíamos hecho dos dos veces porque el hijo de mi hermano está en el intensivo un niño pequeñito realmente de meses de nacido y entonces cuando cuando le dije en qué hospital está podemos ir ahorita podemos entrar tenemos acceso ahí y cuando nos fuimos se fue una persona un hermano conmigo y los otros iban en otro carro y luego ¿qué fue lo que pasó? en primer lugar llegando al hospital en donde estaba sentí que el clutch se había asobado realmente me quedé sin control del carro y entonces me fuese a pensar si eso está sucediendo en ese momento ¿qué más grave situación habrá allá adelante? entonces llegamos dejé el parqueado el carro donde podía llevar una grúa más adelante y entonces cuando yo iba a entrar al lugar me había habían hablado con los doctores para que me dieran permiso para entrar al intensivo y entrando a la puerta di el paso para entrar y el señor habló a mi corazón y me dijo no ores por el niño entonces sentí una cosa bien tremenda en mi corazón y que el señor será mis pensamientos o qué es lo que está pasando y entonces el señor habló a mi corazón y me dijo no ores por el niño porque el niño es un cordero que puede ser sacrificado si los padres no arreglan su vida conmigo era un caso sumamente especial entonces le dije a los hermanos que estaban ahí permítame antes de entrar pero hermano ahí está vaya y húnjalo verdad yo no sabemos si que pasa el día permítame un momentito permítame un momentito quiero ver a los dos papá y mamá a la primera que encontré fue a la señora madre del niño me dice hermano como está realmente su rostro estaba muy demacrado una aflicción tremenda un desasosiego tremendo y le dije que fue lo que pasó y entonces me dijo estamos devastados no hemos dormido nos han dicho que si pasa una noche que no pasa otra noche y luego pero que que es lo más grave del asunto bueno anoche en la madrugada porque no hemos dormido ni comido a los doctores me llamaron y me dijeron fíjese que tuvo una reacción tremenda y se quitó todo lo todo lo que tenía inyecciones y toda la cosa suero y todo lo demás y entonces no le encontramos la vena para volverle a conectar otra vez el asunto y me dijeron señora ayúdenos carguen y cuando yo lo cargué no le encontraba la vena entonces pusieron su piecito y con un bisturí le empezaron a hacer una especie una especie de herida para encontrarle la vena y colocarle lo que ellos le tenían colocado para que aguantara en ese momento hermano me dice sentí que algo entró en mi vida yo quise salir corriendo para que me atropellara un carro que se yo que pasara algo mi hijo se estaba muriendo en mis manos y entonces yo sentí que el señor habló mi corazón hubo una contaminación de un espíritu de muerte ahí también y luego fui con con oré por ella y le dije es el momento de volver al señor hay un corderito ahí porque ustedes no han estado bien delante de la presencia del señor y luego me encaminé donde estaba papá y le dije hermano como está el asunto con tu vida bueno tuve que buscar dos trabajos no es malo buscar dos trabajos pero si parece que eso llegó un momento dado a afectar a su familia se olvidaron del señor dejaron al señor por un lado y entonces se arrepintió oré por él estaba devastado los llamé a los dos oramos y en el nombre del señor jesucristo oramos por el bebé entonces yo sentí que el señor habló a mi corazón y me dio una paz tremenda que dije me voy hermano me va a hablar por el bebé ya está sano el señor ya lo sanó y me fui entré pedí permiso al médico que estaba ahí me dijo pase adelante ¿dónde está? hasta allá está solito y cuando lo vi un bebé un bebé precioso pululito gordito bien lindo estaba con una paz tan tremenda él claro que este es un caso único no es un patrón ni es una doctrina era un caso muy especial y entonces solamente oré por él le pude bendecir yo dije el señor es bueno la biblia dice que para siempre es un misericordia entonces ¿cómo podemos nosotros ser prudentes? necesitamos esa prudencia para entender nuestro camino necesitamos ver cómo está el curso en nuestra vida para saber hacia dónde llevamos a nuestra familia para poder que siga siendo bendecida o posiblemente a la manera de Abimelec hablar y hacer que estaba haciendo lo contrario claro que él pudo defenderse y dijo es que yo no sabía nada tenía razón pero vino la voz de Dios no importa que hay integridad quizás en el corazón de alguien siempre necesitamos la voz de Dios para que el curso de nuestra vida pueda llevar una bendición a los nuestros no solamente a nuestra vida sino que a los nuestros y al ambiente que nos rodea sigamos con esto mira el tiempo está volando dice la biblia en el libro de Proverbios 15 5 dice la biblia el necio rechaza la disciplina de su padre más el que acepta la reprensión es prudente entonces aquí la biblia nos nos enseña a nosotros de que la palabra disciplina es una forma de vida la palabra de vida la trae Dios a nuestra vida Jesús dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida entonces si nosotros venimos y aceptamos la disciplina lógicamente si somos casados si tenemos responsabilidad con los hijos también es importante eso entonces el necio rechaza la disciplina de su padre más el que acepta la represión es prudente entonces sigamos con otro texto no te afanes por hacer riquezas sé prudente y desiste y aquí es donde nos metemos en una cuestión de que decimos nosotros como así verdad explíqueme por favor como está esa situación verdad volvamos al versículo anterior se me pasó algo que yo quiero quiero por ahí compartirle dice el necio rechaza la disciplina de su padre más el que acepta la represión es prudente aquí fíjese que hay una palabra que estaba investigando que es la necedad y aquí lo traduce también como perverso y hay una palabra que perdónenme si me trago me tiene misericordia que es una traducción que dice perverso entre paréntesis mefi mefistogélico mefistogélico que dice quien habla y obra con astucia y malicia a la que tremendo entonces la necedad en este momento trae astucia y trae malicia por eso hay rechazo de la disciplina más el que acepta la represión es prudente sencillamente dice la Biblia el que el que se humilla será en el pecido bueno sigamos no te afanes por hacer riquezas sé prudente desiste aquí lo que está hablando es no te fatigues pero pero hermano como es posible si yo necesito necesito tener un mejor modo de vida si es cierto porque si no no dijera la Biblia yo deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma pero lo que la Biblia nos enseña en este pasaje es deja de estar fatigado afanado por eso el Señor a su tiempo nos va a traer la bendición no solamente espiritual económica sobreabundante todo está en las manos de Dios nuestra vida está en las manos de Dios nuestra vida está en control el Señor tiene todo en su mano no nos preocupemos por eso aquí dice desiste la palabra desistir es deja de pensar en ello ¿por qué? porque sencillamente si no nosotros nos vamos nos vamos llega un momento que nos vamos a cansar y nuestra fe puede menguar hermanos hay principios preciosos de la palabra del Señor para sobreabundar nuestra vida y la prosperidad es un paso y la riqueza no es mala de ninguna manera sencillamente cuando hay afán hay fatiga y cuando el pensamiento está pululando constantemente en nuestra vida entonces el Señor lo único que nos dice es ¿te voy a dar? sí deja de pensar en ello yo te voy a bendecir créale al Señor hermano créale al Señor porque sencillamente el hecho de sencillo bueno para algunos ¿verdad? o para nosotros de tener un vehículo para alguien puede ser algo imposible pero si sencillamente se deja de pensar en eso sino que trabaja con tranquilidad y en reposo ese Dios se lo va a dar igual una casa ¿verdad? entonces en estos días que se ha dado el COVID y cuarentena hace un montón de cosas que este este virus vino a remover todo lo que estaba golpeando quizá los hogares entonces se dieron muchas situaciones temores pero también vino sobreabundancia en muchos hogares y estábamos viendo que algunos hermanos terminaron de construir su casa otros adquirieron un automóvil nuevo pero sencillamente ¿por qué? porque pudieron entrar en el reposo de Dios entonces que se haga vida ese ese pensamiento hermoso que está ahí en la palabra amado yo deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma entonces preocupémonos para que venga la prosperidad de parte de Dios entonces sigamos el tiempo está volando proverbios 28 7 dice la biblia el que observa la ley es prudente el que se junta con disolutos abochona a su padre esta palabra prudencia y observación ¿verdad? es la Torah es la orientación la Torah es orientación hacia un objetivo oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menospreces la enseñanza de tu madre y no menospreces la Torah ¿por qué? porque va hacia un objetivo entonces eso está en el libro de Proveros capítulo 1 verso número 8 ¿por qué? porque es una instrucción concerniente a una a una situación específica hermanos cuando oímos los mensajes de nuestro padre espiritual sencillamente es una palabra la que va pero somos cientos yo le diría miles de personas que estamos escuchando este mensaje porque es porque no solamente llega por medio de todas las plataformas en los medios de comunicación sino que en las grabaciones y nuevamente volvemos y entramos otra vez y lo volvemos a escuchar entonces es solamente una instrucción pero llega a diferentes clases de cristianos entonces es un milagro precioso en cada uno lleva algo específico de parte de Dios vamos rapidito con otro con otro texto por eso dice la Biblia aquel que oye estas palabras mías y las hace será semejante un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y quien es la roca Jesucristo entonces para que nosotros mis amados hermanos podamos edificar una casa necesitamos ser prudentes necesitamos cambiar nuestra forma de pensar necesitamos tener buen juicio necesitamos tener sabiduría de parte de Dios necesitamos en un momento dado que venga el conocimiento pero ante todo que venga el discernimiento que venga el discernimiento que venga el dominio propio que vengan los frutos del Espíritu Santo pero eso es importante que nosotros debemos de buscarlos ya voy finalizando como podemos nosotros edificar una casa primero construyendo nuestra casa sobre la roca segundo tener la oportunidad de perdonar dice la Biblia en el libro de San Lucas 23-33 y esto nos lo enseña el Señor Jesucristo cuando llegaron al lugar llamado la calavera crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores uno a la derecha el otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen echaron suertes bueno esto es para que se cumpliera el salmo verdad echaron suertes y repartieron sus vestidos eso está en el libro de Lucas 23-34 entonces dice la Biblia en el libro de Hechos 7-60 mientras apedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió entonces mis amados hermanos nosotros necesitamos edificar una casa necesitamos prepararnos para el encuentro con el Señor necesitamos estar listos para el rapto glorioso el advenimiento entonces ¿cómo podemos hacerlo? siendo prudentes dejando en las manos del Señor actitudes de insensatez que quizás podamos tener el Señor Jesús puso su espalda para que nosotros no fuéramos golpeados entonces por eso el apóstol Pablo dice en el primer libro de Timoteo 1.13 a mí se me mostró misericordia o sea yo recibí puedo perdonar ahora como que estuviera diciendo el apóstol Pablo puedo perdonar porque edificaron algo precioso en mi vida porque yo era el perseguidor de la iglesia ellos me mostraron misericordia y entonces nosotros también debemos demostrar misericordia el apóstol Pablo reconoció un error que tuvo con su familia porque se dio cuenta que estaba tratando mal posiblemente a su familia por eso dice la Biblia si yo vengo y enojo a mi familia ¿cómo les puedo decir más adelante que me alegren como que él pasó por un momento por este caso y llega un momento en el cual él dice reconozco que he fallado en esto entonces para resumir esto quiero decirles que el Señor nos llama para que reconozcamos nuestra vida el Señor nos llama para que dejemos a un lado actitudes de insensatez y para que nosotros nos volvamos personas prudentes ¿por qué? porque necesitamos no solamente caminar el curso de vida de nosotros sino que también vamos en un momento dado a afectar a nuestra familia ha sido un verdadero gusto un verdadero privilegio compartir la palabra del Señor y me quedo con este texto Hechos 7.60 mientras apedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y cayendo de rodillas clamó en alta voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió libro de Hechos 7.60 entonces hay otro que me da tiempo tengo unos cuantos segundos por ahí dice en el primer libro de Samuel 25.25 ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno este hombre se llama Naval porque conforme a su nombre así es se llama Naval y la insensatez está con él mayor tu sierva está hablando la esposa de él no vi a los jóvenes que tú mi Señor enviaste entonces ella no tuvo la misma insensatez es que él y más adelante se casa con David es importante que nos preparemos para este momento tan glorioso que el Señor continúe bendiciéndole Padre gracias por este momento tan hermoso que nos das gracias papito lindo permite Señor que pueda ser entregada en tus manos entregamos Señor actitudes que no están acordes a tu palabra y que venga la prudencia junto con la sabiduría Señor que nuestras vestiduras estén siempre os veo resplandecientes Padre en el nombre del Señor Jesús que el Señor le bendiga Dios está cayendo aquí algo que mi espíritu esperaba cosas que ojo no vio ni oído oio es mucho más de lo que pedía o imaginaba al que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado luego nuevas las costas nuevas las cosas yo hago nuevas todas las cosas nuevas fuerzas nuevas familias nueva unción en mi vida nueva nueva gloria una nueva historia más más a vos son los los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en su sala ministerio se vencer presentó la libre palabra infalible esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida visítenos en www.ebenecer.org.gt ¡Gracias por ver el video!